Amén Alguien tiene un grito de jubilón Y en su nombre Y en su nombre Y en su nombre Y en su nombre Y pueblo que vive Y pueblo que alaba Y pueblo que vive Dice yo Vamos a alabarle Dale palmas, dale palmas para Cristo Dale palmas, dale palmas para Cristo Ahora dile al Señor Dile Tal vez estás llorando Tal vez estás sufriendo Tal vez estás llorando Nadie te consuela Tal vez estás buscando Cura para tu cuerpo Tal vez lo estás buscando Tal vez lo estás buscando Hay una esperanza Hay una esperanza El Señor dice Y en su mal no te sanarás Ya no habrá más eterno Oh, santo Dios Mira así como Pedro Mira así como Pedro decía No tengo ni plata ni oro Pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesús Levántate 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 y anda Y a su nombre Y a su nombre Y a su nombre Gloria a Dios Eso la va a ver Santo, santo, santo Señor Ahí está el Señor Ahí está el Padre Lo que pasa por tu lado Enciende tus manos Y en toque el pato del Señor Y a su nombre Y a su nombre Y a su nombre Aleluya Tal vez estás llorando Tal vez estás sufriendo Tal vez estás llorando Nadie te consuela Cuántas veces te dejaron sol Tal vez estás buscando Cura para tu cuerpo Tal vez lo estás buscando Aleluya Hay una esperanza Toca su manto Ahí está en tus ojos Toca su manto ¿Cómo te sanarás? Y ya no habrá más eterno ¿Cómo te sanarás? Toca su manto Toca su manto Toca su manto ¿Cómo te sanarás? Y ya no habrá más eterno ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Santo, santo, santo, santo! Mira cuántos son tocados en esta noche Cuántos son tocados en el nombre de Jesús Mira toca, toca, toca Señor en el nombre de Jesús ¿Cómo te sanarás? No solamente veniste para ver algo en este lugar Se nos te toca el manto de Jesús Y ve a su nombre Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Toca su manto ¿Cómo te sanarás? ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Y ya no habrá más enfermedad ¡Gloria a Dios! Toca, 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 toca ¡Gloria a Dios! Aleluya Mira cuántos son tocados en el nombre de Jesús ¡Gloria a Dios! Aleluya Aleluya ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! De santo, 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 santo santo Si ya no habrá más enfermedad en tu cuerpo Mira los muros se caen en el nombre de Jesús Eres sano, ¿qué más puedes darle? Solo agradecerle a Él Eres sano, toca su manto, en nombre de Jesús Te sanará, si está dispuesto el Espíritu Santo Ya no habrá más enfermedad Toca su manto, te sanarás Ya no habrá más enfermedad Toca su manto, en nombre de Jesús El Espíritu Santo se pasea por este lugar El Espíritu Santo, Dios Se hay un enfermo en este lugar, Dios Háralo en nombre de Jesús Yo sé que para ti nada es imposible Yo sé que para ti nada es imposible Yo sé que para ti nada es imposible Yo sé que para ti nada es imposible